La permanente presencia de la Infantería de Marina en el Pacífico colombiano le ha permitido a sus pobladores sentirse más seguros. Así lo pudo constatar el Comandante General de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien visitó la región cumpliendo sus funciones como ministro encargado de la Defensa Nacional. Con una guardia de honor muy particular, el Comandante General de las Fuerzas Militares inició esta visita al Pacífico colombiano, nuevamente como ministro encargado de Defensa Nacional. En Timbiquí, municipio caucano, el General Rodríguez presidió los actos de entrega de la nueva y amplia estación de policía. Bueno, que Dios bendiga esta estación de los marines que realmente cumplan su trabajo, ya como lo está cumpliendo mi teniente, lo felicito muy bien, y aquí a mí con él también, el jefe de todas sus tropas de Infantería Marina. Las fuerzas militares están en el corazón de los colombianos y ahí se van a quedar, ¿así la sienten acá en Timbiquí? Así lo sentimos acá en Timbiquí porque ellos son el apoyo de nosotros, a ellos nosotros nos albergamos para que ellos nos puedan defender dignamente. Precedido por unas pequeñas timbiquireñas, el ministro encargado recorrió las calles de este pueblo de mineros y pescadores, donde el Chontaduro se convirtió en un bocado de cardenal para algunos de los altos mandos integrantes de la comitiva, seducidos por su sabor excelso y sus poderes nutritivos. Mi capitán Serrano, el anfitrión nos ha invitado a degustar el Chontaduro y aquí esta bella mujer nos está atendiendo muy bien. ¿No le supo? ¿Cómo le pareció? Espectacular, dicen que son de los mejores del país y en verdad tienen mucho más sabor que los otros de otro lado. O sea, si uno viene a Timbiquí tiene que por lo menos comerse un Chontaduro. Obligadamente hay que comer Chontaduro y aquí con la reina. Dicen que es revitalizador, potencializador para el hombre. Es maromacho. ¿Sí? ¿Funciona o no? Pues sí, dicen que es alimento. La inauguración de la nueva edificación para la Policía Nacional acá en Timbiquí, así como la atención a algunos medios locales de prensa, fue parte de la agenda del comandante general de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez Barragán, como encargado del Ministerio de Defensa Nacional y en su correría por la zona del Pacífico Colombiano, más específicamente en el Cauca. ¡Ve a para allá! ¡Ve a para allá! Complacidos porque los niños puedan crecer en paz, los timbiquireños no escatimaron palabras para reconocer la labor de las fuerzas militares en un pueblo que otrora vivió de cerca la violencia. Claro que sí, porque gracias a ellos nosotros, principalmente nosotros acá en Timbiquí estamos bien, no tenemos problemas de violencia, gracias a ellos. Y a mí me enoja cuando alguien los trata a ellos, los tratan mal a ellos y no, porque ellos también son personas y debemos tener en cuenta que por ellos muchas veces no ocurre lo que, no pasa lo que va a pasar. Y a la vez, también entregar formalmente a la comunidad el puesto de policía de Timbiquí. Con la agenda más apretada que de costumbre por sus roles adicionales, el paracaidista más insigne de las fuerzas militares, a bordo de un Black Hawk y a unos 250 kilómetros por hora sobre la espesa selva, se enrumbó luego a Buenaventura, parada final del día en el Pacífico colombiano. Allí, acompañado por el director de la Policía Nacional, dirigió un consejo de seguridad en el que, con suma atención, recibió un reporte de las distintas autoridades y líderes comunales que coincidieron en que la situación del principal puerto sobre el Pacífico ha tenido una mejoría sustancial. Pero la verdad fue que el gobierno nacional movilizó todo su cuerpo uniformado al distrito de Buenaventura y las cosas han cambiado. Puedo decir que dio un 100% el 95% y esperamos y aspiramos que gracias a ellos esto quede en cero. Irradiando un mensaje de optimismo para siempre resaltar las cosas buenas, el comandante general y ministro de defensa encargado, terminó este corto periplo, complacido con los resultados del trabajo que día a día cumplen sus hombres en esta región. Aquí en nuestro distrito nos sentimos sumamente orgullosos de contar con la Brigada de Infantería Marina Nº 2, con la DIMAR, con Guardacostas del Pacífico. Estas instituciones han hecho un trabajo valioso y han servido para que cada vez más toda la comunidad no solamente crea en ellos, sino que se sienta respaldada por ellos. La entrega de estas 100 motos para la Policía Nacional aquí en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, fue otra de las funciones del comandante general de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez, en su encargo como ministro de defensa. Elías Villamil, Gustavo Paez, enviados especiales, Insignia.